Hola a todos los que están del otro lado de la pantalla Muchas gracias por acompañarnos durante estos días de la 19ª edición del Festival Internacional de Títeres de La Habana Desde que se fundó la UNIMA, se refundó la UNIMA, se reactivó nuestro Centro Cubano de la UNIMA en el 2010 El Festival Internacional de Teatro de La Habana siempre les ha abierto las puertas a los títeres y al quehacer de los títeros Una vez más nos han invitado para compartir nuestras experiencias y les estamos muy agradecidos Al Consejo Nacional de las Artes Escénicas y al Festival por supuesto y sus curadores Hoy estamos por supuesto en modo virtual Este año para todos ha sido de nuevo muy duro, para el teatro también porque no hemos podido entrar a las salas Pero hemos hecho teatro en la manera en que la hemos podido hacer Comunicándonos por WhatsApp, por las redes sociales y los títeres han invadido también las redes sociales Porque los titiriteros no han querido dejar de trabajar Entonces todos sean invitados a este panel cuyo nombre es Un Retablo Online Los títeres llegan a las redes Vamos a estar conversando desde sus diferentes sets, ciudades y países con cinco directores teatrales Y también actrices y actores El primero con el que vamos a estar conversando va a ser con Nelson Álvarez El director del grupo Titirivida en Pinar del Río Es un director joven que acaba de tomar la dirección del grupo y han estado haciendo muchas actividades en las redes También vamos a estar conectándonos con Rocío Rodríguez, directora artística del Mirón Cubano en Matanzas Vamos a estar conectándonos con Edwin Massa y Arneldi Cejas, directores y líderes de Teatro La Proa aquí en La Habana Vamos a conectarnos en Nueva York con nuestro queridísimo amigo Manuel Morán Que director del teatro CEA en Nueva York Y vamos a terminar con nuestro secretario general de la UNIMA, Rubén Darío Salazar El director de Teatro de las Estaciones Para que nos compartan todos sus quehaceres dentro de las redes en estos dos años de pandemia Pasamos ahora con Nelson Álvarez Como les dije, director de Titirivida en Pinar del Río Que empezó haciendo canciones titiriteras en las redes con las canciones del repertorio del grupo Y luego estas canciones llegaron a la radio con otro tipo de programa, pasaron a la TV Y se convirtieron en el último estreno de este colectivo teatral Vamos a verlo Hola a todos, somos Teatro de Títeres Titirivida acá de la ciudad de Pinar del Río Mi nombre es Nelson Álvarez, director de la agrupación El año 2020 marcó a toda la humanidad debido a la pandemia de la COVID-19 El teatro por supuesto no estuvo exento de esta dificultad Pues vimos las plateas vacías, los teatros tuvieron que cerrar Y nosotros los teatristas tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vida Pasamos del escenario físico a los escenarios virtuales Cuando nosotros hicimos conciencia de que este tema de la pandemia podía ser algo que se extendiera en el tiempo Nos sentamos a pensar que era lo que podíamos hacer para poder seguir trabajando Y sobre todo poder seguir llegándole a nuestro público Y entonces surgió la idea de Canciones Titiriteras Canciones Titiriteras es una serie online creada aquí en Teatro de Títeres Titirivida Que son las cápsulas audiovisuales donde mostrábamos el repertorio cancionero de la agrupación Titirivida, una de sus cualidades principales, es una tradición musical desde sus inicios Aprovechamos esta característica y entonces la llevamos a las redes sociales Lo primero fue crear una cuenta en Facebook, o sea una página Una página que se llama Titirivida Cuba A raíz de esa página, a partir de esa página Nosotros podíamos llegar hasta nuestro público Si tuviera que hablar de obstáculos, mencionaría dos El primero de ellos, el riesgo que corrimos al venir todas las semanas para acá a grabar Era un riesgo bastante grande Porque estaba comenzando la pandemia Todos teníamos miedos Y esos miedos, estoy seguro Que estaban las 24 horas del día en todo el equipo de trabajo Sin embargo, nosotros sabíamos que teníamos la responsabilidad social De seguir acompañando a nuestros niños y a sus familias que estaban en casa Ese puedo decir que es el primero de todos los riesgos El segundo, o de todos los obstáculos El segundo Tendría que decir entonces que era la precariedad que teníamos en la tecnología Para llevar a cabo una aventura como esta Porque era a través de nuestros celulares A través de nuestras propias cuentas de internet Pero eso no nos importó Lo importante para la agrupación era seguir trabajando Otro de los aportes que nos dejó la experiencia con canciones titiriteras en las redes sociales Es la de la creación de una nueva serie online que se titula Radiografía a un mundo teatral ¿De qué va? Bueno, precisamente Demostrar en cada capítulo la vida interna de la agrupación En ello se puede ver cómo es que los actores se enfrentan a los personajes Cómo es que el director trabaja con los actores en escena La creación musical El diseño y la creación de la escenografía Todo lo que tiene que ver con la agrupación Precisamente porque entendimos en un momento determinado Que una de las nuevas líneas de la agrupación tenía que ser precisamente La de la línea creativa en las redes sociales Y esta línea creativa en el escenario En las redes sociales, pues las cápsulas audiovisuales Y en el escenario, los espectáculos teatrales Que tradicionalmente la agrupación hace Para el futuro de la agrupación Nos dejó El incorporar la tecnología A la agrupación Esto no es nuevo en el ámbito del teatro nacional Ni mucho menos mundial Pero para Titiribida sí Para Titiribida sí es nuevo Saber que no basta solo con montar un espectáculo Sino que lleva todo un trabajo de promoción De iniciativas, de creatividad Hacia las redes sociales Y que el que no puede ver O el que no puede asistir A tu teatro para verte Ya sea por un motivo personal O porque esté fuera de las fronteras cubanas Pues lo puede ver a través de las redes sociales Eso lo aprendimos Y sabemos que sin ello Prácticamente no vamos a ningún lado Con Canciones Titiriteras vino después El trabajo en la radio Que no fue más que llevar Lo que estábamos haciendo en las redes sociales Hacia el espectro radial Después vino la televisión Pero una cosa no excluía a la otra O sea seguía el trabajo en las redes sociales Se incorporaba el trabajo en la radio Y teníamos el trabajo en la televisión Eso era inédito en Titiribida Que lleváramos tres caminos Tres renglones de proyección hacia la sociedad Al mismo tiempo Eso era nuevo para nosotros Y nos apuntó muchísimo Yo no conocía nada de televisión No conocía nada de radio Y tuvimos la suerte De que profesionales en el medio Nos ayudaran A crear esos programas televisivos Y radiales para el pueblo Yo tuve que aprender a hacer guiones de radio Con la ayuda de Ana Mari Miló Tuve que aprender a hacer O a inventar un poco Lo que se necesitaba para la televisión En cuanto al rostro Todas esas cosas Y junto conmigo Lo tuvo que aprender El resto del equipo Fue algo Que nos cambió la vida Nos cambió la vida Y que nos llevó Durante todo el 2020 A tener una nueva forma De crear Una nueva forma de hacer Pero No se quedó por detrás La forma tradicional Para la que nosotros estuvimos hechos Que es el teatro En el verano del año 2020 Tuvimos la posibilidad De presentarnos a público Y de abrir O reabrir La sala de teatro Con el de Ojo de Cardoso Que es la sede De Titiribida Acá al final del río Y para ello Creamos En nueve días En nueve días Un espectáculo Que se inspiró En todo el trabajo Que hicimos En las redes sociales Con la serie Canciones Titiriteras Un espectáculo Llamado Lindos sueños Y eso nos dio la posibilidad De hacer varios fines de semana De función A teatro lleno Y yo me sorprendía De ver Como Una cosa Alimentaba A la otra Y entonces Me pude Percatar En ese momento Que lo que estábamos haciendo En las redes sociales No se alejaba Para nada De lo que normalmente Nosotros estábamos haciendo Cambiaba la forma Pero Podía servir de base Para crear Un nuevo espectáculo Y así fue Así fue como surgió Lindos sueños Y como volvimos Al escenario Usamos Todos los medios De promoción posible Para poder Llegar a nuestro público Hicimos La cuenta De Titiribida Cuba En Facebook Creamos este canal De Youtube Titulado Nelson Álvarez Guerra Que está dedicado A la educación Los perfiles Personales De Facebook De los actores Pero además Contamos también Con el apoyo Del Consejo Provincial De las Artes Escénicas Y del Consejo Nacional De las Artes Escénicas Con el que pudimos Hacer algunos Trabajos televisivos Y también contamos con La plataforma De promoción De la Cité A través del grupo Whatsapp Y del perfil De la Cité Sin darnos cuenta Trabajando a contracorriente En el año 2020 Estamos creando Una nueva corriente En Titiribida En Titiribida Tanto es así Que el nuevo proyecto De espectáculo Que nosotros tenemos Incluye Por supuesto El uso De la tecnología Algo que no es Nuevo Para la escena cubana Y mucho menos Para la escena mundial Pero si es nueva Para Titiribida Y por supuesto Todo su aspecto Promocional Y de poder llegar A mucha más gente Lo hacemos Y lo vamos a seguir haciendo A través de las redes sociales Las redes sociales Se quedaron para siempre En la vida De Titiribida Y como yo digo Titiribida Tendrá siempre Ahora Dos campos de acción El campo virtual Y el campo escénico Sin que uno tenga Que excluir al otro Y sin que uno tenga Que ser superior al otro Serán dos modos diferentes De hacer las cosas Pero lo que aprendimos Que sea para toda la vida Y así es como nosotros Queremos que sea Gracias Nelson Volvemos a salir de La Habana Y vamos un momentico A Matanzas Con Rocío Rodríguez Director artística Del Mirón Cubano Rocío Rodríguez Hizo muchas cosas Desde que empezó la pandemia Primero empezó A ilustrar Con los dibujos De su hijo Diego Historias Textos Poemas Que pertenecían Al repertorio del grupo En las redes sociales Pero luego Hizo un paso de avance Empezó A hacer A dramatizar Con sombra Con teatro de papel Poemas martianos A historias martianas De la edad de oro Y lo último que hemos visto Como tantas en el mundo Como tantas otras Como tantas otras Como tantas otras en el mundo Ese adiós Sin pronóstico Ese adiós Detenido A la espera De un milagro Lo cierto es que la mente No descansa Y sueña Y fantasea Y encuentra motivos Y encuentra maneras Lo primero fue romper la inercia Fotos esperanzadoras Pequeños mensajes De amor Esperanza Necesidad De permanecer en casa Poco a poco Surgió nuestro primer proyecto Como agrupación En etapas de pandemia Así nació Lluvia de Palabras En su versión online Los actores Nos enviaban audios Vía whatsapp Con textos De algunos espectáculos O poemas cortos Que utilizábamos En la versión presencial De este espectáculo Con los cuales Conformábamos en casa Pequeños videos Animados con dibujos Realizados por Diego López Mi hijo Que en ese entonces Tenía ocho años Los materiales Eran compartidos En nuestros perfiles De Facebook Y también En TV y Murí El Telecentro Matancero Constituyó Una experiencia hermosa Que se abrió A otros colaboradores Teatristas Otros niños Amigos del teatro Fue un despertar Que reactivó La interrelación Y alimentó Las expectativas De nuestros seguidores Realizamos otras acciones menores Entre ellas Postales en cuarentena A partir de los carteres De nuestras obras Presionados de manera Muy especial Para esta etapa Fue un peculiar Ver a nuestras familias De notas de líder Promoviendo la idea De permanecer en casa Los personajes Se actualizaban Se sumaban A las campañas Del presente Una agrupación Insistoria Puesta al servicio De los nuevos tiempos Esos que llegaron Para acompañarnos Mucho más allá De lo que podíamos Vislumbrar Luego de abrir Las puertas De nuestro teatro Presentarnos libremente En las calles Y plazas de la ciudad A mediados del 2020 De interactuar Con nuestro público Incluso de estrenar Nacidos en los 80 Y sentirnos vivos Vino la segunda oleada De contagios Del COVID-19 En Cuba Especialmente En Matanza La ciudad Donde estamos Y con el sobresalto Por conocer Que nos deparaba Volvimos a cerrar Ya en ese entonces Éramos repitentes Pero a diferencia De la etapa anterior Contábamos con El diseñador Norlis Brione Interesado En la exploración escénica Y en su variante Audiovisual Así surgieron Una variedad De proyectos Como nuevos canales Para gestar Nuestro arte El primer acercamiento Audiovisual Tuvo su génesis En la filmación De pequeñas series Con nuestros teléfonos La última investigación Realizada por nuestra Agrupación Estaba conectada Con las vivencias Recogidas por una parte De nuestro equipo Artístico Nacida en la Cuba De los años 80 Eso nos reconectó Con José Martí Y Leal de Oro Por la trascendencia Que tuvo en nuestra niñez Y en nuestra formación Desde edades primarias También esta exploración Llegamos a la sombra Como uno de los juegos Más comunes Disfrutados por nosotros En la infancia Producto de las largas Horas de apagones Acontecidos En el periodo especial Que viviera Cuba Inicios de los 90 En el plano técnico Y visual Mantuvimos uno De los principios Trabajados en la obra Nacidos en los 80 La importancia De visibilizar Las manos De los actores Nos interesaba El principio De juego De los niños Los niños Animan sus juguetes Con sus manos Y crean Su propio imaginario Gotas martianas La primera serie De esta segunda etapa Se forjó enteramente En sombras Con celulares Sin cortes Y música en vivo A la par de esta experiencia Abrimos nuevos canales De comunicación Con los espectadores O sea Ya no solo Contaríamos con Facebook Sino también Potenciaríamos otros espacios En las redes sociales Creamos el grupo De WhatsApp La familia del Mirón Y el canal De Teneran El Mirón Cubano Para los cuales Se idearían Acciones puntuales La consolidación Del proyecto definitivo De audiovisuales Vino casi Al finalizar La segunda serie De Leal de Oro Uno de nuestros Mayores colaboradores De la pieza Nacido en los 80's El fotógrafo Sergio Martínez Estaba dispuesto A formar parte Del equipo de realización Por lo cual Contaríamos Con equipamiento profesional El primer video En conjunto Fue Los dos príncipes Último título De dicha serie No en Libriones Nuestro diseñador Había conformado Su propio equipo Microtaller Para el Mirón Cubano Con el cual Confeccionó Un deslumbrante Lidro animado A partir de algunas técnicas Del Port Up Vinculadas con El trabajo De las sombras Iniciamos también La colaboración Con dos cantantes Profesionales Que trabajarían En estrecha unión Con nuestro compositor Y asesor musical Raúl Valdés En esta primera experiencia Con una versión Para dúo Del tema Los dos príncipes Del trovador Oscar Sánchez La comunión Fue espectacular Con los dos príncipes Participamos En el evento Titeleteando Online De Guantánamo Y la aceptación Fue sorprendente Más de 4.000 Reproducciones Y mensajes De aliento Y mucha fuerza Para continuar Fue en este punto En el cual Dictamos Los caminos Definitivos De realización De audiovisuales Concentrados En dos líneas Fundamentales De producción Las canciones Infantiles Y las series La línea De las canciones Infantiles Abarcó Zonas de coordinación La versión musical Producida Por nuestro equipo De músicos A partir de temas Clásicos De nuestra infancia Como historia De gatos El pececito Que no tenía color La nana De las mariposas Y la colaboración Con cantautores Que hoy defienden Una trayectoria musical Dedicada a los niños En este último Intervienen Yaimi Yaili Orozco Tania Moreno Edelis Loyola Edelis Rosales Roger Meneiro Lienis Rey Entre otros Para el colofón De estas asociaciones Preparamos un concierto En el Teatro Sauto Programado Para el mes de noviembre Si las condiciones Epidemiológicas Así lo permiten Como resultado De esta línea De exploración Algunos de los temas Recreados Bajo nuestro sello Audiovisual Han sido seleccionados Para el programa Corazón Feliz Que transmite La televisión cubana Así como Viva la música Y también En diferentes Telecentros provinciales Así como La aceptación Recibida Mediante los diferentes Sitios de distribución En nuestras redes sociales La otra línea Concentrada en las series Tiene a su vez Zonas de regulación Una zona Que busca defender Diferentes estímulos De creación En los niños Como Cuentos al oído Historias divertidas Para jugar Tangram Que se convida A los pequeños A armar Mediante la técnica China del Tangram Los personajes Protagónicos De los cuentos Que se comparten Y Uri Urala De atrás Se quedará Que estructura Los reprises De los payasos A partir de juegos De mesa De fácil aprendizaje Y acceso Para los infantes En las otras zonas De este circuito De ordenación Tenemos las series A partir de cuentos De autores cubanos Iniciamos con De cómo quieren Las mariquitas Con textos De María Laura Germán Aún en producción Y otras colaboradoras Que formarán parte De series posteriores En esta línea Serán Tania Moreno Y Isabel Lucía Cada una de las líneas De nuestra producción Audiovisual En esta etapa De estremecimiento Pandémico Ha seguido Los mismos preceptos Que acompañaron Sus orígenes A partir del juego Como dinámica De construcción Toral Dentro de un imaginario Visual cercano Al niño Que valide el dibujo Como su más potente sello Lograr una imagen Que no es más cara Su carácter artesanal Que expone la mano De la animadora A la vista De los espectadores Con sutileza Para no contaminar La ilusión registrada En cada secuencia Que estructura la narración Son recursos Que aspiran A preservar Nuestra huella teatral Somos teatristas Y desde esa condición Es que nos interesa Encertarnos En la exploración De la realización Audiovisual Durante algún tiempo Hemos soñado La construcción De un universo En el cual Logremos trascender Los patrones Que diferencian El asistir A una experiencia Artística De formar parte De esa experiencia En este caso Teatral En concilio Con otras manifestaciones Que hemos querido hacer Complementarias Como la pintura La danza La música En pos de comprometer Otras posibilidades Sensoriales Para los espectadores Y su disfrute Del hecho artístico Esta etapa Nos ha permitido Incorporar Valiosas herramientas Que diversifiquen Nuestro sentido global Para el provecho Del arte Como experiencia de vida De vuelta en la capital Nos vamos hasta la casa De Erwin Massa Y Arnel Dicejas Los líderes De Teatro de la Proa No puedo enumerarles La cantidad de acciones Que han hecho Durante estos dos años Estaba el concurso De Mazavito Empezaron a dramatizar Canciones teatrales En su sede Cuando tenían sede Y lo último que hicieron Que fue Una labor muy ardua Es hacer un festival titiritero Habana titiritera Desde las redes sociales De sus experiencias Que han sido diversas De lo que han aprendido En este tiempo Que le aportará Al trabajo De todos ellos Esta nueva aventura En las redes Que ya no es El teatro Y el face to face Nos van a estar hablando Los dos líderes De Teatro de la Proa Bienvenidos al panel Las redes Alternativa para continuar Si alguien me hubiera dicho Que íbamos a estar Más de un año Con los teatros cerrados En el pasado festival De La Habana No lo hubiera creído Todavía suena Como una historia fantástica Hecha para una película De ciencia ficción Pero de eso nada Existe la pandemia Es nuestro pan de cada día Los teatros Aún no abren sus puertas Y las historias escritas No son de ciencia ficción Contamos realidades De niños encerrados Muertes maternas Niños huérfanos Otros que conversan Desde sus ventanas Con otros niños O que conversan A través de sus pantallas Con sus amiguitos Con familiares O con sus maestras Miles de historias De infantes De abuelos De familias enteras Nos rodean En el día a día Muchos conflictos Que se desenlazan De manera positiva Otros De manera negativa Nuevos fantasmas Nuevos vocablos Y se nos impuso La nueva moda Del nasubuco O la mascarilla El mundo cambió De la noche A la mañana La pandemia Nos obligó A replantearnos Nuestra forma De comunicar Y de llegar Al público Nos encerramos En los hogares Con temor A la asfixia Pero teníamos Las redes sociales Y a ellas Echamos garras Cuando comenzamos El concurso De Mazavito Ya había varios Programas Y trabajos De nuestros colegas En las plataformas Virtuales Teníamos que hacer Una serie Alejada De lo que estaba Al aire En ese momento Estaba difícil El reto Hacer algo Desde casa Con poquísimos Recursos Contábamos Solo con Mazavito A nuestro alcance Y sabíamos Que la propuesta Debía ser De poco tiempo Se nos ocurrió Hacer un concurso Con este muñeco De sopa de palabras El programa De televisión Acababa de salir De la parrilla Y era una buena manera De mantenerlo vivo En cada entrega El concurso De Mazavito El títere Saluda a los niños Presenta un libro O una canción O a un artista De nuestra cultura Recomienda Algunas opciones Titiriteras Del momento Dentro de las propuestas De Facebook Y Youtube Y lanza una pregunta Que tiene un premio La respuesta De la pregunta El público Debe contestarla En los comentarios Debajo del propio video El ganador Siempre se daba a conocer En el programa Del día siguiente Una estructura sencilla Que explotamos Por casi 30 entregas Y luego Este concurso Evolucionó A otra experiencia Que se llamó La cartelera De Mazavito Donde la idea central Es dar a conocer Las opciones Titiriteras En los teatros Y las redes sociales Fue muy grata La experiencia Constatamos Que tenemos Nuestros seguidores Cultivamos Una nueva audiencia Solo para estos medios Y sedujimos Un público potencial Para cuando Abran los teatros Porque muchas personas A partir de vernos Activos De manera online Con nuestros títeres Preguntaron Por nuestra sede Y nuestras representaciones Futuras Han sido Muchas Nuestras ofertas En este tiempo Para las plataformas Virtuales Pero el concurso De Mazavito Se sumó Otra experiencia Intensa La serie Entre títeres Pitos Y flauta Cada entrega Tenía el tema De una canción Acompañado De poemas O adivinanzas Todo eso Recreado Por personajes Diferentes Encarnados En la piel De los actores Y actrices De teatro La proa Las grabaciones De esta iniciativa Fueron pura diversión Y mucho de este goce Se puede disfrutar En los propios videos Pero entre títeres Pitos Y flautas No tenía Un concurso Teníamos Un público ganado Con Mazavito Ahora se sumaron Nuevos seguidores Entre títeres Pitos Y flautas Fue mejor recibido Que la primera experiencia Pero muchos Pedían preguntas Para jugar Responder Y ganar La interacción Faltaba La comunicación Inmediata El sabor Del intercambio En tiempos Tan complicados Preparamos La tercera edición Del festival Habana Titiritera Figuras Entre adoquines De manera online Toda una proeza Hacer este evento Que para nosotros Es la fiesta Más grande Cada dos años No podemos quejarnos Logramos una programación Interesante Entregamos Nuestro premio Timonel Y logramos Homenajear A algunos De nuestros maestros Tuvimos el apoyo De la prensa Y de varios programas Del sistema informativo Desde los preparativos De la jornada Pensábamos En nuestro público Virtual Así que Arnel Dicejas Quien se encuentra Hoy Aquí conmigo Detrás de la cámara Cámara en mano Se le ocurrió La idea De hacer Una sección Del festival Para motivar La participación Y la integración De todos La sección Se llamó Alegría que compartí El festival El festival Estaba dedicado Los títeres En la televisión Y esta sección Fue para que Todo el que tuviera Fotos y recuerdos De sus programas Los compartieran En sus plataformas Debo decir Que varios colegas Se sumaron Y fue muy interesante La atmósfera festiva En nuestros perfiles Durante esos días Recibimos muchos mensajes De agradecimientos Constatamos Una vez más Que el público Sigue las propuestas Teatrales O titiriteras De su preferencia Donde quiera que vayan Y se sumaron Más seguidores Deseosos Por conocer Los espectáculos En nuestras salas En la tercera jornada Van a titiriteras Figuras Entre adoquines La interacción Inmediata Con los colegas Y el público Surgió A partir De la sección Alegría que compartí Todos Formaron parte Del evento Desde sus casas Con fotos Comentarios Incluso con ideas La motivación De mostrar Su propia historia Fue perfecta Para generar El intercambio Deseado Con el público Alrededor del tema Los títeres En la televisión Todos los participantes En esta serie Sin proponérselo Se convirtieron En colaboradores Del festival Aportaron conocimientos Historia Vida Diversidad Y colores Al evento Las redes sociales Tienen un público Potencial Sí Es diferente Es diferente Cómo se reacciona Detrás de una pantalla Los intereses Son otros Los tiempos Por eso Nuestra tarea Es buscar Las estrategias Para seducir Y llevar A nuestro terreno Teatral A los interesados Con propuestas Que generen La interrelación El concurso De Mazavito Y Habana Titiritera Nos dejaron La seguridad De contar Con seguidores Del teatro Titiritero Estas dos propuestas Tuvieron en común El intercambio La inmediatez Creo que combinar Esta opción Con el teatro presencial Será vital Para el futuro De nuestro arte Contar con un canal De YouTube Donde tengas Todo tu repertorio Es tener tu obra Expuesta Permanentemente Es un teatro Abierto 24 horas Sin comprar entradas Listo para el público Y para generar Cualquier tipo De oportunidad De intercambio Es una plataforma Diferente A un escenario real Pero creo que Es necesario Conquistarla Para no Encapsular Encapsular En el tiempo El teatro Debe avanzar Siempre tendremos Un público Que nos espera En las calles En los escenarios O en Facebook También allí Nos pueden encontrar Con nuestros nombres Erdoin Mazamorgado Que soy yo Y Arnel Diceja Herrera Que está detrás De la cámara Y nuestro canal De YouTube Se llama Como nuestro grupo Teatro La Proba Síguenos Deja tu like O tu comentario Nos vemos Donde sea Y como sea Pero nos vemos Gracias Bueno Y hacemos un salto Hasta Nueva York Con el puertorriqueño Manuel Morán Amigo del teatro cubano Siempre presente En los últimos Festivales del Titín Y también En el Festival Internacional De La Habana Estuvo una vez Y ha tenido Una labor también En las redes Muy importante Primero salió The Airplane El avión Una serie Que trata de instruir A los niños Bilingües Como es todo el trabajo De teatro Sea En Nueva York Que trata de vincular Las dos lenguas Que domina Su director El español El inglés Y traer consigo A toda esa comunidad Latina Que vive En la ciudad De Nueva York Y también Acaba de terminar Bueno En estos momentos Está sucediendo El Festival Internacional Pop It Friendship New York Bueno No sé si mi inglés Sea tan bueno El Pop It Friendship En esta edición Estuvieron participando Muchos Muchos titiriteros Del mundo También tuvieron Una actividad Semipresencial Y Teatro De las Estaciones Fue uno De los participantes Con Alicia En busca del Conejo Blanco Dentro de este festival De esas experiencias De la experiencia Pandemia En otro país Un país vecino De Estados Unidos Nos estará hablando Manuel Morán Bienvenido Manuel Desde Cuba Saludos Yo soy Manuel Morán Director del Teatro Sea En la ciudad de Nueva York Y en Puerto Rico Les envío Un saludo Muy afectuoso A todos Allá en Unima Cuba Y les deseo Un festival Extraordinario El Festival De Teatro De La Habana Gracias por la invitación Para compartir Un poco Mi experiencia De transformación Y de cambio Durante este momento De la pandemia Ha sido un momento Muy difícil Para la vida De todos En mi caso Yo comienzo Mi encierro Desde antes Un mes Antes de la pandemia Tuve Una Que pasar Por una operación En el mes De febrero Y mientras Me recuperaba Durante el mes De febrero Comienza Acá Llega el mandato De que había Que cerrar El teatro De que había Que De que ya No podíamos Hacer funciones Y que teníamos Que pasar Cuarentena E irnos A nuestros hogares O sea Que yo Dejo El teatro Desde febrero Pero el teatro Continuó Trabajando Hasta mediados De marzo Y en marzo A principios de marzo Y en marzo 10 Cerramos 19 meses Antes De yo Volverme A presentar A mi sala De teatro Difícil ¿Qué pasó? En ese momento Había que repensarse Teníamos un público Que no podíamos Abandonar Y mucho más Ahora Nuestros niños Que tuvieron Que pasar Del formato De clases presenciales A clases virtuales Teatro Sea Tenía que ser Un recurso Para esos niños Y decidimos Hacer Un proyecto Para el internet Creamos un canal En youtube Que se llama Sea Kids Network Y ahí Lanzamos Una serie web Y un concepto Nuevo Que integraba Actores y títeres Que se llama El Avión The Airplane Un programa bilingüe De cápsulas educativas Que trataba también Sobre los miedos Sobre las necesidades De los niños Y niñas Latinos Refugiados E inmigrantes Y Y fue un proceso Muy lindo Pero también Fue un proceso De aprendizaje Fue crear Desde el hogar Aprender Lo que era La virtualidad Sonido Cámara Luces O sea Era Era empezar Algo nuevo Que personalmente Yo no había Lidiado con eso Sí Como actor Como director Pero en todas Estas cosas técnicas Que tuvimos que aprender Y que tuvimos que hacer Separadamente Cada cual crear Su propio set Fue Fue bastante retante Pero bastante enriquecedor Y creo que eso puede ser Una de las grandes Aportaciones De este momento De Momento obligado De encierro En el caso De De este tiempo Pues decidí hacer Algo nuevo Decidí salirme De los temas Que siempre Había escrito Y decido escribir Sobre la muerte Sobre la vejez Sobre la enfermedad Temas que muy poco Se tratan a veces En el teatro Para niños O el teatro de figuras Los pasados 30 años Yo he contratado A artistas Que hagan La construcción El diseño Y la construcción De los espectáculos Y pues yo los dirijo Es un concepto mío Pero ellos hacen La realización En este caso Decidí crear Estos títeres De hecho Fueron los primeros Que decidí hacer Yo no hacía Un títeres Hacía 30 años Casi Y lo que hice Fue lo hice Mientras estudiaba En la universidad Como mayormente Para tener Alguna destreza Pero no Necesariamente Pensaba Que yo podía Hacer títeres Como los hacen Los grandes maestros Artistas Que he contratado Y empecé Con estos títeres De papel maché Hice hasta La escenografía Con las cajas Hice las casitas Hice Para darle Una alegría A mi hijito Resulta ser Que luego de eso Continué Decidí entonces Empezar a hacer Algo Un poco más De mayor Envergadura Y tomé Varios cursos A través del internet Y me puse A hacer Títeres Con un material Que se llama Warbla Y de ahí Es que surge Uno de los proyectos Que acabamos de estrenar Que se llama Los grises Un homenaje Muy bonito Sobre la vida De estos ocho viejitos Que creé Durante este tiempo De pandemia Yo creo que En general Si algo Para Hacer un resumen La pandemia Realmente Lo que hizo Fue Expandir Darnos un momento Para respirar Aunque fue un respiro Obligado Y bastante Triste Porque pues obviamente Los miedos Perdimos amigos Perdimos miembros De la compañía Pero ese momento De reflexión Que tuvimos Y que seguimos teniendo Nos ayudó A nosotros Como artistas A repensar cosas A crear cosas nuevas A pensar nuevos temas Como le dije Me dio Este deseo De hacer algo Y de hablar temas Que no se hablaban antes Por lo menos En el teatro Que nosotros presentamos acá El tema De la De la pérdida El tema De la nostalgia El tema De los Ancianos De la falta De amor Hacia los ancianos Creo que En cierta manera Eso fue una De las grandes Cosas que pasó En mí De los grandes cambios Que pasó en mí De igual manera Poder expandir Poder pensar De que Hay ahora Miles de personas Que ven Nuestro trabajo A través De la virtualidad De que No solo Estamos sirviendo A nuestra A nuestra región Inmediata Sino También A A todas partes Del mundo También es algo Que creo que Ha sido positivo Así que Yo creo que No volvemos atrás Con el mundo Cambió Y con el cambio Del mundo Cambiamos nosotros Y yo como artista Cambié también Creo que El enfoque Ahora Y los recursos Que tenemos A nuestra mano Como es esto Como es la virtualidad Es algo Es algo que va a estar Integrado En nuestro trabajo Teatral De igual manera Los temas La experiencia Que hemos vivido De este encierro Nos ha conectado Todavía más Con nuestra humanidad Con nuestra sensibilidad Con nuestra comunidad La compasión Yo creo que Es algo Que va a permear En el trabajo Que yo como artista Seguiré creando Así que No sé si esto Añade un poco A la conversación Tengo mucha curiosidad De saber Que piensan Otros artistas Que como yo Pues también Pasaron Y siguen pasando Este encierro Y este momento Difícil Y nada Les agradezco La oportunidad De compartir Mis experiencias A todos ustedes Y les envío Un fuerte abrazo Bueno Y vamos a terminar Con la intervención Del director De teatro De las estaciones Rubén Darío Salazar Rubén Es nuestro secretario General de la UNIMA Y es el que siempre Ha coordinado Estos paneles En los que estamos Trabajando hoy A él Nuestro saludo Nuestro agradecimiento Por estas coordinaciones Virtuales Y bienvenido Al 19 Festival Internacional De Teatro de La Habana Gracias Rubén Por esta coordinación Y cuéntanos De tu experiencia Tu experiencia Ha sido muy grande Porque ha terminado Haciendo programas De televisión nacional Ya vamos por la quinta Temporada De Corazón Feliz Has vuelto A poner A Pelucín del Monte En las pantallas Nacionales De nuestro país Y eso ha tenido Que ver Con una experiencia Muy grande Que empezó Con el minuto De Pelucín del Monte Un minuto Con Pelucín del Monte Empezó así Y bueno Fue creciendo Como fueron creciendo Casi todas las experiencias De los panelistas Aquí presentes En los dos años Que hemos tenido De reclusión En casa Cuéntanos Rubén Gracias por esta coordinación Gracias por este panel Que es parte De tu Intenso trabajo En UNIMA Cuéntanos Cómo ha sido Esta experiencia El atrevenimiento De la pandemia Para los artistas cubanos Fue un batacazo Lulísimo Cerrar un teatro Para un actor Para un director Diseñador Es lo peor Que pudo pasar Ahí trabajamos Esa es nuestra casa Cuando eso ocurrió Por supuesto Que uno Yo me dije Bueno Y ahora Que hacer Porque quieto No nos podemos quedar Y sabes Quien me salvó Sabes quien me dio La luz Pelucín del Monte Pérez del Corcho Yo creo que Pelucín Es un títere resiliente Un títere Que siempre ha sobrevivido Todas las batallas Desde que nació En 1956 Con su pañuelo Verde De esperanza Que luego se convirtió En rojo Pues Ahí está Contando la historia cubana Desde el retablo Cubano Y A él nos fuimos Yo dije Bueno Vamos a A evolucionar Hacia otro medio Y el teléfono Algo que tanto Tanto yo Critiqué en su momento Fue el que nos salvó Porque el teléfono Es una herramienta De estos tiempos El teléfono digital El celular Y ahí fuimos aprendiendo Evolucionando Hacia otro medio Que no era el teatro Pero que no queríamos Perder la comunicación Con el público Que tenemos Con el público Que nos esperaba Cada fin de semana Con el público Que nos venía A acompañar Y a intercambiar Esa energía Que solamente tiene el teatro Y así empezó Nuestra primera experiencia Aficionada Podríamos decir Que luego deriva En La televisión Yo creo que Pelucín Cuando salta A la televisión Está Enfrentando El obstáculo De no ser un títere Para televisión No es parlante Un títere de guante Pero que con Con movimiento Con acción Con guión sintético Pues pudo Reestablecerse Otra vez En el medio televisivo Que en el comienzo Sieron títere de caja El Pelucín De la televisión Y yo Estaba usando El títere Del teatro Del teléfono Al televisor Sin dejar el teléfono Porque si ven Las redes Pelucín Aprendimos Otras cosas Realmente De tono De mirada De encuadre Tanto fue así Que Pelucín Llegar Al mundo Del animado En dibujo Animado En stop motion Algo que nunca Jamás CNN había hecho Ni yo tampoco Contar una historia Contar un muñeco Para un videoclip De stop motion Y nos hizo también Crecer hacia ese mundo O Como nos pasó Luego con la serie Los títeres del mundo Que fue filmada En la oficina mía Ya con otro tipo De cámara Aprender también Esa otra opción Que te da El mundo Virtual Digital Y Estar en la televisión Y en las redes Y en los festivales Haciendo teleteatros La cuestión era No morir La cuestión era Aprender la lección De que algún día Podíamos quedarnos Sin el teatro Y el teatro Debía continuar Desde la evolución Hacia otros medios Y así nos pasó No solamente Con los videoclips En estos motion También hicimos Uno con Luba Uno con La Failde Hicimos teleteatros Para festivales online Una modalidad nueva Para nosotros Completamente La serie Los litros del mundo Literteros al minuto Adivina el divinador Que está por salir Por la televisión Y ahí pues La raíz cubana Lo nacional Volvió a salir En corazón feliz Que es el programa De televisión Que conduce Pelucido del monte Que está con su abuela Siempre como animadora O con Libélula Que es una muñeca De la televisión De los 50 O con un amigo Que es una muñeca De la televisión De los 60 Y los 70 Que es un rescate Maravilloso Que uno puede hacer Del patrimonio Para volverlo a enseñar Para revivirlo En función De una idea hermosa De algo Que no debe Perderse Porque es Nuestro sello Nuestro emblema Un títere como Aleré Que es una creación De Carucha Camejo Y Eurecia García También Vuelven En esta serie Y en estos programas De televisión Hay un mundo Que el niño Debe rescatar Y huir De lo superficial De lo banal De lo foráneo De lo que no es nuestro Yo creo que hay Una magia cubana Creo que hay Una fantasía cubana Que tiene otros Otros caminos Y otra gracia Que no tiene Por qué copiar A la A la A la fantasía De otros sitios Que no tiene Nada que ver Con nuestra cultura Y ahí se junta Todo lo ibérico Lo africano Lo asiático Para dar Lo cubano El teatro Es teatro Y en el caso De las estaciones Siempre yo me digo Que apoyas Un teatro total La ópera El circo La literatura Las artes plásticas La música La danza Y nos faltaba El mundo digital Creo que fue Lo que completó Estar en todas partes También Evolucionar Recibir Tener los aportes Del mundo contemporáneo De la tecnología No nos va a abandonar Para el futuro Vamos a seguir En el teatro Y en la televisión Y en las redes Es una herramienta útil Es una herramienta necesaria Es una herramienta Que precisa también Del arte Del teatro Y del arte Como tal Para que no sea solamente Comunicación más media Y eso me parece Importante Aquí vamos a seguir Vamos a tener Ese público Sin perderlo Vamos a continuar Explorando Todo lo que aparezca nuevo Porque Así como los músicos Pudieron hacer música Solo Los pintores Pintar en su casa Los escritores Escribir Los teatristas No podíamos quedarnos Sin comunicarnos Porque eso es el teatro La comunicación Aunque sea virtual Aunque sea digital Aunque sea televisiva Aunque no sea Con el telón abierto La gente respirando Y las luces Dando calor En la cara El teatro ganó En la pandemia Y para quien no ganó Fue porque sencillamente No se atrevió No se arriesgó Y no vivió Un momento de cambio Y de transformación Pero sí me inspiró Que Lucín siga conmigo Y el teatro Que es el teatro de Títere Que es la esencia De mi profesión Ganó Con todo esto que pasó Realmente Y la infancia No perdió del todo El encuentro con nosotros Una experiencia maravillosa Y me alegro De haberla pasado Muchas gracias A todos los panelistas Desde sus lugares Desde sus quehaceres Por supuesto En esta mesa Cubana E internacional No han estado Todas las experiencias Que han sucedido En Cuba Ha habido Muchos más titiriteros Que han puesto Sus saberes Titiriteros Sus títeres de papel Su teatro de papel Sus títeres en las redes Para seguir en activo Y para seguir comunicándose Con los niños Pero también con los adultos Que muchos adultos Han comprendido En esta jornada Que el teatro titiritero No es solo para niños Y ha sido gracias A las redes Gracias a todos los creadores Y por supuesto A usted Que está siguiendo La decimonovena edición Del Festival Internacional De Teatro de La Habana Muchas gracias